Hey, mi hermano Jochi, que es lo que es, mira para acá, para que goces, lo que tú te estás perdiendo, papá. Hazte el chiva, hazte el chiva, enséñamele el chiva al hombre. ¿Dónde es que está el chiva, por Dios? No me lo traten así. Bueno, no está el chiva, por Dios, ¿qué fue lo que lo hiciste? ¿Dónde me pusiste el chiva, por Dios? No sea así, Jochi, porque tú, es que es una sopa. Dime, explícame, ¿qué es lo que es sopa? Mira, ¿qué es lo que es sopa? Aquí bebemos romo, aquí hablemos de romo, hablemos de comer guinea, ¿dí que sopa? Eso es para pájaros, papá, para pájaros eso. Para que no te pierdas, maní, míralo ahí. Dímelo. Hey. ¿Qué es lo que no come? ¿Eh? ¿Qué es lo que no come? Hey, mata, mata. Sí. Hey, levante la cara. ¿Qué es lo que es, chiquito? Un blanco y un piedrico. ¿Qué es lo que es eso? Un blanco y un piedrico. Mira la manguera ahora que está botando agua, aquí hay puertos. ¿Qué te tiras? Uy, cara. ¡Cállala! ¡Qué loque!